Música Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala, i od srca pepala joj pepe ljugo mala. Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala, i od srca pepala joj pepe ljugo mala. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Muzika To je će ti majka biti kao dobra vila, Posuću ti staze cvećem, ma gdje kće ni bila. To je će ti majka biti kao dobra vila, posuću ti staze cvećem, ma gdje kće ni bila. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Muzika Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom. Samo princu što će doći. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom. Pepe ljugo moja, zvezdo dame noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Mamine usnice, ti si naše prvo ćedo, moja golubice. Da mi bude zdrava, živa i vesela, to ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela, to ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela, to ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela, to ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela, to ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela, to ti tata želi od srca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ¿verdad? La Iglesia de Marcos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cancer! Bienencé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 En la boca fin, En el sistema de febbre, A ti se me corrió de la taca zlata de febbre. En la boca, en la boca, Sexta ni se taca mai con yo, En la boca, en la boca, Odeca que en mi ameco supina, Odeca que en mi ameco supina si bebe la taca, Si, 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 si... ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Boca tíe, boc, boc, boca tíe Na la miene mi se viento plia Šajt neko se nesalo mi plia Mací ven pareisia Mací ven pareisia Mací ven pareisia Mací ven parecia ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Malditares! ¡Exponete mi mison! a tu me rechaventa, ove sa sdijadine y de ka, 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 y de ka. En faim precisamente D neck even a No, no, no. ¡Eso es el pecado! ¡Nosotros estamos en el mundo! ¡Ale, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bravo! ¡Ya, ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿I verdad que no puedes rezar una música para un micrach heute? ¿No quieres rezar una cerveza? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 here it's y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Familia! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!